Hola, ¿cómo te va? Mira, yo soy Daniel Guevara, mi esposa es de Odara Pérez. Es una tipología T, muy linda casa, conforme con todo lo hecho por Marques Sociedad. Bueno, contento de tener la Pesiclopio en este lugar tan tranquilo, en Anisacate. Destaco de Marques Sociedad que es una empresa muy seria y cumple con todas las obligaciones. Para construir, le aconsejo a las personas de que pueden invertir tranquilos en Marques Sociedad. La forma de organizar, contratar el servicio de la construcción de la casa, da muchas posibilidades para poder llegar. Que cumplen la entrega de la casa en el periodo establecido, le brindan al cliente lo que ellos han vendido. Así que estamos muy agradecidos a Marques Sociedad. Ha sido un gusto.